¡Buenos días amigos! Soy Rubenny17 y bienvenidos a todos chicos a una nueva carrerita de GTA V Online Madre mía, que cojones, o sea, no se ha explotado un bidón en la puta cara, pero... Vale, o sea, venga, por favor, puede parar o algo así, ¿vale? Pero bueno Bueno chicos, como estáis viendo, estamos en una nueva carrerita y vamos allá a ver que nos topamos por aquí Se llama... no es como la Carbasket o algo así, ¿vale? De estas que tenemos que encestar por el aro Así que atención chicos, porque vamos allá, vale, no, que cabrón, que cabrón Me ha acertado los misiles en el puto aire y me ha dejado sin turbo Vale, ahí lo llevo, me cago en la... o sea, vaya karma instantáneo que me acabo de comer Os lo digo en serio, eso ha sido puto karma instantáneo y demás es tontería, tío O sea, justo le he matado y justo me ha molestado, vale ¡Atención! ¡Mierda! Me cago en la leche, bueno, vale, vale, no pasa nada Continuamos para bingo, vale, ahí lo llevo... ufff Ufff, tenía que haberle tirado los misiles ahí, madre mía, ¿por qué no se los he tirado, tío? Vale, la he puesto a cinco vueltas chicos, porque creo que es cortilla, es un kilómetro y pico Así que por si acaso la he puesto a cinco vueltas ¡Ojo ahí! ¡Madre mía, qué reventadita! Que sí, que yo también he pillado, pero oye, que por lo menos hemos pillado los dos, ¿sabes? Así que, pues oye, que mejor Y ahí, ¿por qué no he tirado los misiles? O sea, realmente Si lo peor es que sé que me los iba a tirar él No sé, en plan, bueno, terminaré yo la guerra o algo así, ha sido, ¿sabes? En plan, pues ya está Vale, a ver, esa mina la he tirado ya desperdiciada O sea, la he tirado ahí, no sé por qué En plan, ha tardado muchísimo en tirarse Pero ponemos... ¡Ey! ¡Hola, chaval! Casi hago ahí un epic salto Vale, vale ¡Me cago en tu tía la de cuenca! ¡Madre mía, chaval! O sea, solo me está matando este señor O sea, yo creo que no me ha matado nadie más en toda la carrera Nada más que él ¡Madre mía! ¡Increíble! Se le está poniendo la pota, chaval Vale, vamos a poner minitas Porque, madre mía, lo que digo, o sea, voy todo último, chaval O sea, es que solo me ha matado él ¡Increíble! Vale, he vuelto a dos de cinco Como estáis viendo, es lo que os digo, ¿vale? Son vueltas bastante rápidas, un kilómetro y pico O sea, no hay mucho problema en eso Y vamos a empezar a poner minitas Vamos a poner minitas Pero la voy a poner donde haya rampas únicas, ¿vale? O sea, por ejemplo, aquí Hay rampas dobles Y este señor se va a comer frijoles O sea, lo normal Vale, vámonos Ahí lo... Oye, pues me he puesto tercero, ¿eh? ¡Mierda! ¡Ay, qué mal he hecho eso, por Dios! Vale, vale, vale Mira, esta, por ejemplo, la ponemos aquí Vale, ahí lo lleva ¡Madre mía, qué vueltecita más rica me acabo de hacer en el aire! O sea, increíble stun ¡Oipaí! ¡Vámonos! ¡Sí, señor! ¡Oipaí! ¡Vámonos! ¡Madre mía! ¡Sí, señor! O sea, lo que es estar pillando como un cabrón A ponerme a matar como... ¡Ah, un cabrón! ¡Madre mía! ¡Venga, venga! Y lo peor es que llevaba misiles y no se los he tirado No sé por qué Llámame loco Pero se los he tirado ¿Vale? Espérate ¡Eso! ¡Por ahí! ¡Vamos! ¡Sí, señor! Y bueno, sigo segundo Sigo segundo, ¿eh? Vale, vale Me mola, me mola ¡Oh, tío! Vale, pero... ¡Ay, mira! Se ha pillado con mi mina ¡Anda, qué bien! Vale, vamos a ver ¡Ojo! ¡Uh! Esa mina que ha sonado ¡Madre mía! No sé qué sería Pero bueno, bueno Yo sigo aquí segundo A mi bola A mí que no me moleste nadie ¡Anda, que no! Me van a molestar Vale ¡Buah! Eso por ahí ¡Perfecto! Y vamos para abajo Damos la vuelta en el aire ¡Madre mía! Eso sí, los saltos Quedan súper guapos O me lo parece a mí O sea... Quedan muy guapos ¡Eh! ¡Samina! ¡Venga, compañero! ¿Estás que sí? Mira, voy a reaparecer Pero no te voy a dar la satisfacción de matarme O sea, mejor que la use para matar a otro ¡Vale! Ahí lo llevas ¡Vámonos! ¡Sí, señor! ¡Madre mía! ¿Cómo me han pasado esos misiles por ahí? ¡Madre mía de mi vida! Vale, ojo Y... Ahí lo llevas Vale, vale Los saltos son fáciles De momento voy segundo Los saltos son facilillos Como digo, atención Porque me quiero cargar... No Vale, lo he tirado Cuando ya he visto Que no tenía posibilidades Pero bueno, no pasa nada Sigo segundo O sea, iba último, ¿eh? Iba maldito último, tío Y mira que... Que después de ir último Ahí lo llevas Todo perfecto Después de ir último Me he puesto segundo, tío O sea Ha sido en plan En dos saltos ahí Claves, o sea ¡Ojo ahí! ¡Uff! ¡Madre mía! Pensaba que lo reventaba, tío O sea Pensaba que le daba de pleno Quizá debería haberlos tirado un poco Antes No lo sé ¡Uff! ¡Madre mía! Eso como me ha pasado por ahí Por Dios Vale, 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 vale Yo sigo segundo Aquí a mi ritmo A mí que nadie me moleste Aquí que no haya minas Vale, perfecto Pues oye Venga, vamos allá De momento No se está yendo nada mal Como digo De irse estos, tío A cagarla Me cago en la leche A ponernos segundos Ahora a lo mejor me adelantan Porque la he cagado aquí Pero bueno Vale Y ahí lo lleva Vale, ahora sí Vale, vale, vale Vamos a ver si aquí ¡Uff! Perfecto Eh... ¡Uff! Espérate ¡Uff! Pues no era una mina No sé qué sería eso Pero una mina no era Vale, vamos a ver si Este señor Vale, pues no No, se ha quedado ahí detrás Lo que quería era A ver si le mataba con los misiles ¡Uff! ¡A tomar por cul... Vale, vale Bueno, digo por lo menos Que pensaba que había esquivado los misiles Que ha tardado en explotar O sea Le he tirado los misiles Ha explotado Y entonces después Ya... Venga hasta luego Y entonces después ya Me ha tirado los misiles Después de yo tiré Hace dos a media hora O sea, si hubiese muerto bien Digamos con el ping necesario Eh... Yo no habría muerto Pero bueno No pasa nada Vale, cogemos ese punto Y sigo segundo Que es la clave Vale, vale Perfecto, perfecto Sigo segundo De momento aquí No tengo a nadie que me moleste Hacemos esta Volteretadito perfecta Toda la mortal Madre mía Que front flip me acabo de hacer Impresionante ¡Ojo! 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 ¡Uff! ¡Uff! Vale, vale Se ha suicidado el solo de hecho O sea Vale Ahí lo llevas Hacemos otra mortalita Vámonos Sí señor Madre mía Impresionante Carbasket Es que estas carreras Se llaman Carbasket Vale, pues ya imagináis Por qué no Pero... Bueno, pero O sea, es porque Hace saltos muy guapos Y matamos a ese Madre mía Chaval Sí señor Sí señor Sí señor Primero no sé si me voy a poner Porque la verdad que Supongo que me sacará bastante Pero... De hecho creo que aquí Entramos en la última vuelta ¿Puede ser? Puede ser Vale Última vuelta No sé si podré cogerle Pero bueno El caso es que Que... Hemos matado bastante Y voy segundo puesto Así que... De momento no vamos mal ¡Eh! Me cago en la leche Mira que por hablar, eh ¡Uff! Sí señor Ahí lo llevas Vámonos Madre mía Como encajado ahí Perfecto Buah Vale, vale, vale Ahí lo llevas Vale, perfecto Qué hostia me he metido ¡Uff! Vale Vámonos Perfecto Tiramos de turbo Eso por ahí Y creo que aquí Me he colado un poco Vale Cogemos el punto Voy a reaparecer rápidamente ¡Mierda tío! O sea ¿Por qué quiero reaparecer Y me he tenido que reventar el coche? Va, va, va Vale Creo que el primero No lo voy a pillar A no ser que ahora Empiece a pillar Como si no hubiera un mañana Pero vamos Que lo dudo mucho Tendrían que cargárselo Diecinueve veces Por lo menos ¡Uff! ¡Uff! ¡Madre puta vida! Tío, o sea Increíble Me lo he cargado en el aire O sea Cuando él estaba en el aire Me refiero y Buah, chaval O sea Ojo Vale Pero Pero flipa tío O sea Vale Eso por ahí Vale Primero ha terminado ya Ahora sí que sí Así que en principio Si no pasa nada Vale Espérate tú Que todavía O sea Que están dando la vuelta Ya para venir para acá Espérate tú Que no me cojan Que esto no se ha terminado Y todavía no he terminado segundo Vale, vale, vale Pillamos este punto Ahí lo llevas Vale En principio parece que no tengo a nadie en medio Debería de poder Entrar en la meta En segunda posición Ojo Madre mía Que tenía uno justo detrás Tío O sea Tenía uno Justamente detrás Chaval O sea Impresionante Pero madre mía La de bajas Que Buah O sea Ha sido espectacular Como los hemos reventado Absolutamente todos Tío O sea Tú espérate Porque este tío Creo que se va a hacer NF Ojo Porque si no se lo pasa Del tirón Bueno Este y el anterior Dios Dios O sea Si lo que estáis viendo es real Vale Esos lags brutales Ojo porque 10 9 8 7 Se lo han cargado Y se va a hacer NF Y el otro también Porque creo que no le da tiempo Creo que se lo han hecho Efectivamente Se lo han hecho Los dos O sea Increíble chicos Terminamos En segunda posición Carbasket Es increíble Ballonfest Con los coches Está espectacular Madre mía O sea Nos hemos reventado Absolutamente todos Es increíble Pero chicos Que os ha encantado Que hayáis disfrutado Con esta carreraza Que había explosiones A mansalva Aquí como digna carrera Del gremio A matarse todo el mundo Por cierto Tomar enhorabuena Por esa victoria Y chicos Espero que os haya molado La carrera Que hayáis disfrutado Que iba a último Y a terminar Segunda posición Y si os ha molado Pues ya sabéis Dejad un pedazo de like Que sería la hostia Madre mía La de gente O sea Hay más gente de espectador Que jugando Increíble chicos Si os ha molado Un pedazo de like Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta la próxima Adiós